Música ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Bloodborne En el anterior derrotamos a el emisario celestial Boss bastante, bastante de chiste, de hecho se me ha apagado el puto mando BF Estoy grabando todo esto continuadamente, estamos en stream en Twitch también Así que no he hecho absolutamente nada, de hecho ahí tenemos todos los ecos de sangre Y no ha pasado absolutamente nada desde el último capítulo, porque no he jugado eso, fuera de cámaras Así que tenemos que seguir investigando por aquí, por el distrito de la catedral superior Pillamos este farol, así que vamos a ir al sueño del cazador a llenar el almacén de viales de sangre Ya que en el anterior stream también me puse la norma de que no podía subir más nivel Estamos a nivel 74 ahora mismo, no sé si eso es mucho o poco, yo creo que es mucho Así que lo vamos a bloquear ahí y no vamos a subir más de nivel hasta el final del juego En este stream ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar de investigar la zona del distrito superior, de la catedral superior Que es la última zona secreta que nos quedaba por investigar Y luego, si consigo matar al boss de la zona, que es yo creo que el único boss que no me he spoileado antes Así que va a ser completamente nuevo Llegaremos a... ya iremos directamente a hablar con German que está por aquí Y haremos el final secreto del juego Que ya sabéis que contiene un boss más Así que, como todos los ecos de sangre ya no me sirven nada más que para comprar objetos Vamos a... Creo que más que comprar viales de sangre, porque tenía un montón de viales de sangre Compré 50 y pico en el capítulo anterior Voy a comprar papeles rayos, que son bastante caros Y eso, ahora como ya no pienso subir más de nivel Ahora todos los ecos los podemos gastar en eso Vale, una vez gastados los ecos vamos a volver a... Al distrito de la catedral superior, a los jardines de lumenflores Se llama esa zona, vaya cosa más rara Voy a echar un trago que tengo la garganta, llevo unas cuantas horas de stream ya Y tengo la garganta toda jodida Ya sabéis que no me caigo ni debajo del agua, así que estoy jodido ya El buen batido de chocolate Claro que sí, de los hombres Los hombres no toman whisky, toman chocolatada Ahí estamos Vale, vamos a... A ver, porque yo... Esta es la arena de combate contra el boss Y como había un boss, pues no la investigué demasiado No creo que tampoco que haya nada por aquí Pero voy a echar un ojo Ya me ha pillado el gato, pero no le puedo hacer caso todavía Si escucháis un maullido desesperado en el pasillo Es el gato que no soporta que haya puertas cerradas Pero bueno, se va a tener que aguantar Al menos hasta que acabe el stream Me sabe mal siempre, pero... Yo que sé, si por lo que sea no estuviera en casa, por ejemplo Pues también estaría jodido el gato A ver... Por aquí... Esto es como extraño Pero no parece que me deje... No sé, vamos a ir por lo que parece el camino principal Que es por ahí, por arriba a la derecha Y esta puerta igual... Vale, no, es una ventana Y de hecho se rompe What the fuck Ah, pues igual he encontrado algo secreto Bueno, no... Supongo que la mayoría de la gente... Probaría... Intentar romper la ventana Pero... What? Ah... Vale, ok Casi me lo salto, de hecho Eso es un... Con la sombra parece un enemigo incluso De hecho parece que es el lugar por el que hay que continuar Porque yo creía que iba a haber camino por aquí Pero no lo hay Así que era obligatorio pasar por ahí Supongo que era bastante obvio también Porque ponen justo el farol La ventana esa super grande Que parece una puerta Y tal... Yo que sé No sé, decidme los que os hayáis pasado del juego Si era obvio o no era obvio Yo creo... Puede ser que fuera bastante obvio Vale, entonces tenemos que continuar por aquí Parece una llamada del más allá ¿Qué cojones? Vale O sea, atitan un objeto que es una llamada del más allá Ok, inquietante Ah... Uno de los ritos secretos del coro Hace mucho la iglesia de la selección usaba fantasmas Para alcanzar un plano elevado de la oscuridad Pero no logran ponerse en contacto con los confines exteriores del cosmos El rito no tuvo éxito Pero generó una pequeña estrella explosiva Que ahora es parte importante de la señal del coro A veces el fracaso agudiza el ingenio Muchas veces el fracaso agudiza el ingenio Tengo un montón de objetos de estos Que... Seguro que... Porque me piden arcano la mayoría, creo A ver Sí, 40 de arcano Esto tiene que ser buenísimo Porque me pide 40 de arcano Así que... Al principio del juego que no sabía para qué servía el arcano Ahora sí que lo sé Para utilizar objetos de estos que los he ido vendiendo Porque yo no me estoy subiendo arcano Así que... De hecho... Acabo de ver que consumen Consumen balas de mercurio Usarlos Eso no lo sabía Lo acabo de leer justo Vale, pues si en algún momento vuelve a hacer otro run de estos Y lo sacan para PC Ojalá Rezo por que lo saquen para PC What? Vale Puto susto Rezo para que lo saquen para PC Si vuelvo a hacer otro run Igual me puedo hacer un run de arcano O algo así Estaría... Estaría guapo Por probar más cosillas y demás Ya que no voy a hacer la parte de los... De las mazmorras del cáliz Ni el DLC Porque no lo tengo Recordad que... Hostia Otro boss Lo que me ponían como enemigo... Vale Pero es en modo pequeño Es en modo pequeño Digo Me lo acaban de poner como boss Y ahora me ponen como enemigo normal Como para reírse del propio boss o algo Pero bueno Tenemos ascensor por aquí Así que vamos a continuar a la siguiente zona A ver si... Espero que no sea muy amplia Para que me dé tiempo a... A ver si el siguiente boss Se me da bien Y lo puedo derrotar rápidamente No me jodas que es eso Ah... Y creo que las... Los brillitos rojos esos Serán para invocar aliados O sea Si me ponen algo para invocar un aliado Es que eso va a ser el boss De hecho eso tiene que ser el boss Invoca... Damien Demensis Ah... Vale pues Justo decía A ver si llegamos al boss Y hemos llegado al boss Porque eso es un puto boss Y eso es una arena de boss Ok O sea que Acabamos de empezar este... Este capítulo Ya sabéis que normalmente Tengo que atravesar Una zona muy larga Y los... Bloodborne lo estoy Estructurando más o menos en Un stream para la zona Un stream para echarle tries al boss Luego otro stream para la zona En el stream de la zona Vemos al boss Y luego corto Pues me parece que este stream Va a ser zona y boss Porque la zona ha sido muy corta Ah... Lo que sí que vamos a hacer Tengo papel rayo Lo acabo de comprar Así que Por si acaso El primer trade Siempre es de análisis Siempre, siempre, siempre Es de análisis Altar de la desesperación No me mola mucho el nombre A ver Esto es una arena de boss Supongo que se activará Con cinemática más adelante O eso se puede hablar con el bicho ese Y no es el boss Vamos a poder... Ah... Igual se puede hablar con él Ah... Aquí no hay nada más O sea que esto es el boss Y hay que pegarle O sea que empieza dormido Vamos a aprovechar A... Aprovechando que... Que estamos al principio Y tal Voy a echarle un ojo Porque nunca me puedo parar A mirar detenidamente los bosses Porque esto es un boss O sea... Y el que... Creo que había una fobia a esto A esto justo que estoy enseñando A ver agujeros así Ok Aquí no hay nada Bueno, espérate Igual... No, aquí no hay más camino Voy a tomar mi tiempo Para... Aunque sea para verlo Porque luego en medio del combate No puedo mirar una puta mierda Vale Puede que vuele o algo Tiene como alas Y un montón de tentáculos Así que me voy a esperar A ataques múltiples Supongo que lo mejor va a ser Empezar pegándole por la espalda Así que... Aquí mismo Espera ¿Eso es la cabeza? ¿What? ¿Eso era la cabeza? Creía que era... Creía que era... La espalda Y le estaba pegando en la cabeza F De hecho no le he quitado vida ¿What? Pero si le he metido 25.000 hostias O sea que es invulnerable la cabeza De hecho le he metido Visceral de golpe Ebrieta es hija del cosmos O sea, Ebrieta es el... El boss que me faltaba Primer traída de análisis Como siempre Ya está ensangrentadísima Visceral nada más empezar De momento no enseña gran cosa No lo puedo pegar en el tentáculo Ahí le he pegado antes Lo malo es que la arena del boss Es muy reducida Al menos donde estaba Tengo que... Como es un rectángulo Tengo que pelear a lo largo Al tentáculo si le puedo pegar Antes no le di Voy a maximizar mi rango What the fuck Ah, vale Eh, iba a decir que... Que si esto era un puto boss de chiste Porque lo estaba apareciendo De momento parece un boss de chiste Pero esa carga Ahora me ha pillado curando No he podido esquivarla a tiempo Parece que al menos De momento Supongo que luego En segunda fase Será más agresivo Pero... De momento En primera fase parece... De chiste Salvo por esa carga Que la primera vez Me la he comido por sorpresa Y la segunda vez Porque me estaba curando No me da tiempo a... A esquivarlo Lo bueno Desde aquí hasta el boss No había tanto camino tampoco Así que... Creo que para este stream Si, no se me complica demasiado Se me había olvidado Que era por la instalera Si no se me complica demasiado Creo que vamos a poder Derrotarlo en este stream Que de hecho Hoy mismo he grabado también A quien he derrotado yo En este stream Aparte de... He derrotado dos... Ah, si He derrotado al emisario del cosmos Y al martes Logarius En... O sea, vosotros lo habréis visto En episodios distintos de YouTube Pero la gente de Twitch Hostias Lo está viendo todo de golpe Y el martes Logarius Me ha costado casi dos horas Pero... El emisario celestial a la segunda Y este si está tan cerca Igual... Igual lo puedo matar también Rápidamente Recordad que si mato a este boss Lo siguiente ya es El final del juego Germán y el boss final Así que igual Tanto gente de Twitch Como gente... La gente de YouTube No creo Porque lo dividiré En otro capítulo Para ya hacer el final Los dos bosses y demás Porque seguro que me van a costar De la hostia Pero para la gente de Twitch Igual hoy Acabamos el Bloodborne Y puedo continuar Con el siguiente juego Vale, ahora Antes se empezaba dormido Y ahora parece que se activa Desde el principio O no Porque me pone la barra de vida Pero no hace nada Vale, pues le puedo pegar Entonces No, no le puedo pegar Jefe Igual si hubiera ido andando Le podría haber hecho un Visceral Lo probaré para el siguiente Si me mata Hostia No he sabido leer la carga Y eso es One Set Tengo que fijarme En que movimiento se hace Antes de la carga Para aprender a leerla Y poder esquivarla De momento es el único ataque Que he visto peligroso Tampoco he visto gran cosa Pero Cuando hace el cabezazo ese Es muy fácil Además creo que la primera vez Que lo metes Te deja hacer Visceral Como me ha pasado antes Ahora bien Lo de la carga esa Voy a tener que esquivar Necesariamente lateralmente Pero Necesito A saber cuál es el trigger Que me haga Saber que es ese ataque Que me haga estar preparado Y esquivarlo Si no estoy jodido Y también tengo que dejar Este ascensor arriba Porque si no voy a tener Que matar a estos Todo el rato Y me da por culo Así que nada En el último capítulo Que estuvimos haciendo Estuvimos Bueno En el último Stream Capítulo Dos capítulos Más o menos Que grabé seguidos Derrotamos al Emisario Celestial Completamos Toda la zona De El Distrito Superior De la Catedral Y Llegamos a Hebrieta Si por Hebrieta me quedé No pude derrotarla En el tiempo que tenía Así que Vamos a ir cargando el juego Y vamos a ver Si puedo hacerlo Ahora A ver Necesito Poner esto En el HDMI Para verlo En buena calidad Entre stream Que hice Recordad que Ya no puedo subir de nivel Me puse esa norma Porque ya estaba Creo que al 74 Y ya era suficiente Yo ya pensaba Que era suficiente Decidme si eso es under level Si eso es demasiado level O lo que sea Para la zona final Solo me quedan Hebrietas German Voz oculto Secreto Final Entonces Lo que he hecho es Estuvimos pillando Varios sets Tanto en el castillo De Cainhurst Como en otras zonas Varias armas Y demás Y eso Para ecos de sangre Y recordad que Aparte de no poder Subirme la vida No puedo utilizar Otras armas Que no sean Las que me equipeé Al principio Entonces He vendido Todas esas armas Todos esos sets Y los he cambiado Por ecos de sangre Con los cuales He comprado Creo que como 99 viales De sangre He comprado 11 o 12 papeles Rayo Y me han sobrado 703 Así que lo he vuelto A dejar por aquí Pero Creo que antes De ir a por Mother Brain Si es De nuevo Voy a intentar Antes de De Brietas Lo pondré en el título En plan Mother Brain Porque es el boss secreto Que vamos a hacer Bueno Mini boss No es un boss como tal Y luego De Brietas Entonces Tenemos que ir a la pesadilla De Mensis Tenemos que ir a la pesadilla De Mensis Estoy un poco Paranoico con el sonido Así que vamos a comprobarlo Otra vez Entonces Tenemos que ir a la pesadilla Vale Perfecto ¿Qué pasa Pauxi? Muy buenas tío Ahí estamos Siempre El Pauxi Siempre viene el primero Vale Vamos a la pesadilla De Mensis Pero vamos a ir a ¿Dónde me pillan más cerca? Creo que Galería de Mergo base Porque el segundo ascensor Es el que sube Hacia la zona Secreta A la que vamos a ir Hostia Ese canjeo Un poco extraño Así de primeras Vale Vamos a A esta zona Y vamos a A ver si Puedo atravesar A las Mother Brains Estas que meten Frenzy Porque Si tienes mucha vida Puedes tanquearte El frenzy Y pelear Contra ellas Pero yo Como ya Vengo diciendo Desde el principio Estoy haciendo los retos Sin subirme la vida Así que De un solo frenzy Me mataban No puedo tampoco Pasar Ignorar a todos Corriendo Porque se me carga El frenzy Igual Te lo meten Solo con mirarte Y me quedan Seis sedantes No se si el sedante Te quita la barra Del frenzy Cuando esta subiendo O bien Te lo puedes tirar Antes de tiempo Y hace que el frenzy Suba mas dentro Yo me lo voy a tirar Antes de tiempo Para probar A ver Le di sin querer Hostia Ya me parecía raro Tío Ya me parecía raro Vale Vamos a bajar el ascensor Vamos a esta zona secreta Si por lo que sea Pues no consigo ya Hasta el final Lo seguiré intentando Porque de hecho Es algo Como secundario Medio oculto Que me gustaría enseñar Aparte que En esta zona Por lo que he visto Porque ya sabéis Que ya en la parte final En la parte secreta Si que estoy mirando Para ver Como hacerlas Y demás La roca de sangre Que necesito Para A ver En esto me puedo caer La roca de sangre Que necesito Para subir mi arma Mas 10 Se encuentra también En esta zona Aparte de De algunas gemas Y demás Así que Ahí está Ese bendita a Dios Si que Si que Me gusta más Muchísimas gracias Tío A ver Le quería dar a este Pues muchas gracias Tío A esta voz A ver Ese Entonces El objeto Que necesito Para subir Las armas A más 10 Está por aquí Aparte de la curiosidad Del boss Que nos vamos a encontrar Que no es boss Porque no tiene barra de vida Ni va a hacer gran cosa Tampoco Vamos a Voy a tirarme un sedante Y si puedo pillar Por sorpresa A este enemigo Mucho mejor Luego va a haber varios Así que Ya me ha oído Ya me ha visto Si se queda ahí No voy a poder pegar Tendría que avanzar Hasta el fondo Vale Vamos a intentar Otro enfoque Yo veo que Que me sube Igual de rápido El frenesí Yo creo que me sube Igual de rápido Me confundo Con muchos canales Que están en diferentes sitios Ah pues hay que leer Antes cabrón Que si Es normal Es normal De aquí Me va a costar Muchísimo pasar Si paso corriendo Me van a matar Con el frenesí Vamos a intentarlo Justo a tiempo Vale Conseguimos pasar Y de aquí Hostia Otro sedante Solo tengo tres sedantes Así que tengo que Tengo que usarlos bien Hemos conseguido pasar la zona Ahora no quiero que me maten las Las arañas Así que Mucho cuidado Vale Perfect Conseguimos pasar A esta zona medio secreta Bueno Que está bastante secreta De hecho Con el ascensor Aunque se puede ver Se puede ver Vale Y tenemos que hacer Esto ya Como he dicho Lo he visto Así que la zona No me la voy O sea Me la he spoileado Ya un poco bastante Atentos aquí Porque No se ve desde aquí ¿No? Pero desde abajo Si ¿Veis ese ojo Que está como En una Torre Y demás? Eso lleva A la zona Donde teníamos que pasar Corriendo De hecho Hay un montón de bris Creo que es Otra zona De hecho Esta Vale Vamos a pulsar Esta palanca Y vamos a ver Que pasa Me voy a apartar un poco Es un cerebro gigante Con un montón de ojos Que estaba encadenado Con clavos Ahí y demás Ok Ok Bichos con Cerebros Con ojos En la cabeza Un cerebro gigante Con ojos Vamos a ver Que pasa con eso Y aquí para continuar Solo tenemos un agujero Así que Vamos a tirarnos Y a ver Que pasa por aquí De hecho Hay más Mother Brains De estas chungas Aquí me gustaría Investigar Porque No recuerdo esto De cuando lo vi De hecho No lo vi Entero Para no Spoilerarme 100% Creo que es este camino Hasta el fondo En el que tenemos Un montón de brillos Y demás Pero quería Investigar por aquí Lo más que me va a matar La Mother Brain Esa Delanteo Y hay areñitas Por aquí F Ya me están mirando Vale Como no creo Poder What the fuck Como no creo Poder sobrevivir Porque me va a matar La Mother Brain Esa De hecho Bueno La Mother Brain Sería el cerebro gigante Que hemos visto Más bien Vamos a ir directamente Por este camino Y lo que haya Por el otro lado Espero que no sea La roca de sangre Que necesito Porque Porque me cagarían Su puta madre Vale Vamos a pillar todo Sabiduría del grande Para ganar lucidez Jamás sangriente Aún me da arcana Que miraremos ahora Si me mejora Sabiduría del grande Conseguir lucidez Lucidez Y lucidez A ver Esa cosa Parece sacada Silent Hill Si un poco No he jugado mucho A los Silent Hill Pero recuerdo De hace muchísimos años El primero Por ejemplo Y si Y también Por ejemplo A Castlevania Que hay Bueno Más que a Castlevania Yo lo llamo Mother Brain Por el jefe final De Bueno No voy a decir el juego Porque ya he dicho Que es el jefe final Por si acaso Hago spoiler Pero El que lo sepa Ya me ha entendido Solo con decir eso Conocimiento de loco Vale Podemos continuar Por aquí Si por el otro lado Está la roca de sangre Que necesito La cogeré más adelante Porque es que si no Me iban a matar Y no tengo muchos sedantes Para atravesar la zona Puerta abierta Con llave de hierro Que la pillamos No recuerdo ya dónde Esto es una putada Porque no recuerdo Donde pillé la llave de hierro Pero me parece Que fue a matar Al matar varios enemigos Que te la dropeaban Por aquí O no sé exactamente dónde Vale De hecho Esto Se junta con La zona donde peleamos Contra Nicolás O sea que Por aquí no es Porque si se junta Con la arena de combate De Nicolás Quiere decir que la he cagado Aquí en esta zona Deberíamos encontrar Pues entonces es donde Donde me ha dejado Al otro cerebro Aquí sería para pillar Todos estos objetillos Pero el camino Por el que hay que continuar Es el peligroso Así que Voy a intentar Voy a intentar no morir Pero me va a costar ahí Me va a costar Con la localización de Oh espera O me tengo que tirar por aquí Me la voy a jugar No vale No, no se puede No se puede Vale, vale, vale Digo me la voy a jugar Gente a ver si A ver si cuela o algo Pero no, no parece que sea por ahí No me deja Y si es por ahí Pues No tengo ni puta idea Oh pero por aquí sí Por aquí sí que es Vale Bien, bien, bien Por aquí sí que parece que es Porque hay bridges De hecho Igual nos tenemos que tirar por aquí De hecho creo que va a ser esto Como os digo Me spoileé La zona secreta y demás Pero tampoco lo miré al detalle Para no Para no joderlo del todo Así que sé Por ejemplo Que está la roca de sangre esa No creo que sobreviva La caída Si no sobrevivo a la caída Estoy jodido No creo que sobreviva Voy a intentarlo Pero Ah pues sí sobrevivo Joder Me da miedo las caídas Porque Un metro más Un metro menos Aquí está la roca de sangre Un metro más Un metro menos Y te mueres Roca de sangre Que es el objeto Que necesitamos Solo necesitamos una Para mejorar nuestro arma A más 10 Para mejorar nuestro arma A más 10 Así que ya lo Lo hemos obtenido Y ahora bien Ah No recuerdo si hay que No creo que haya que tirarse Pero De aquí Supongo que hay que salir Por esta mini puerta Así que perfecto A ver Muchas gracias Tyrex Muchísimas gracias Que vaya bien la clase tío A ver entonces Vamos a Hostia Este es Este era el que Creo que era uno Que salía como cazador O esta zona me suena De hecho Vamos a pelear Contra él supongo De hecho esta zona Me suena del Bien Del principio De Que me lo salté corriendo O sea He ido muy atrás Entonces What? Ha sido doble cao Que putada Que putada No sé si es un doble cao De todo Por aquí estoy volviendo Al principio de la zona Y yo lo que estaba buscando Es la mother brain Hostia Que No lo Pues creo que va a ser Por el otro camino Por donde está la otra Al menos hemos cogido La roca de sangre Que eso me va a aumentar El daño muchísimo Pero Hostia Si hubiera podido continuar Porque es que me sonaba Que por esa zona ya estuvimos Si hubiera podido continuar Por aquí Hubiera visto Si Si es de verdad Una zona por la que ya habíamos pasado O no Creo que lo que voy a hacer Va a ser Como ya hemos investigado La zona más o menos Al 100% Y demás Voy a poner un pequeño corte De vídeo De El boss como tal De donde está el camino Que me quedaba Y vamos a ir O sea que voy a bajar Porque es que si no voy a tardar Mucha gente Me van a estar matando Todo el rato y demás Así que Voy a poner un pequeño Corte Con el vídeo De Lo que me quedaba De camino por hacer Y nosotros vamos a ir A Hebrietas Porque es simplemente Una curiosidad No es nada Nada realmente Importante Digamos Ah yo ya he cogido La roca de sangre Que era lo que más me interesaba De la zona Al menos de lo que yo sé Porque Creo que también hay Algunas gemas interesantes Y demás Y de hecho La mother brain Si haces Un gesto Entre 30 segundos y un minuto Creo que era Según bien la guía Te daba una runa También Pero bueno Yo he pillado La gema De sangre Que era lo que O sea La roca de sangre Que era lo que más Me interesaba Para poder mejorar El arma Tenemos que vender Alguna cosilla más Como dije al principio He vendido todos los sets Y demás Porque ya no me servían Para nada Ya no quiero Subir más nivel Así que lo que vamos a hacer Ahora va a ser Vender Por ejemplo Framentos de piedra de sangre Framentos con menos de piedra de sangre Que no me sirven Y vamos a dejar Y vamos a dejar Estas Los bloques de sangre Por si luego necesito Más viares O algo Fortalecer arma Cuchilla de entrada Más 9 A cuchilla de entrada Más 10 Ahí estamos Nos dan el trofeo De maestro de armas Por subir A nuestro primer arma A más 10 Y con el resto De ecos de sangre Que nos sobran Vamos a comprar unos viares Aunque creo que tengo el máximo Ya creo que compré Como 99 Me voy a saltar Toda la puta Tercera fase Y en La carga voladora Con cabezazo Me estoy anticipando mucho Tengo que esquivar Lo único que tengo que esquivar Es el cabezazo Si estoy a la distancia Corrente y demás El patrón que tengo pensado Es buenísimo Pórtate bien Venga Su puta madre Me aprecio el papel Radio Buah Me ha matado de una Con esta Oh su puta madre Se me está atascando Esta mierda Tío Vale Seguimos entrando A la que no se rinde Ni su puta madre No se rinde Ni su puta madre Pero estoy Hasta el apoyo Le tengo que mover El motor Puto yo Vamos Puta pante de cargar Dale Ahí estamos Quedan 5 papeles Radio Tengo 73 De lucidez Pregunta Antes compré Como 26 papeles Radio Y no se me recargan Será que No hay Límite en el almacén O sea que Solo puedo llevar Los que tengo encima Porque los Viales de sangre Se me recargan Pero los papeles Radio no O sea que Perdí Los 26 Los 26 De lucidez Que usé Debería estar Recargándose Reponiéndose Me a tope Porque no compré Otra cosa Creo que tiré Un montón de lucidez Entonces Así que para el siguiente Solo compré Si me quedo a 0 Compro 10 Y ya está En cualquier caso El boss Va a caer Pronto Tu puta madre Joder No hay que volver a la almacén Y recogerlos Ok ok Vale Entonces solo se me llenan Los piares Menos mal que no he perdido Esa lucidez Entonces Aunque Tengo de sobra Pero No sé yo Los objetos No se arcaron Ok ok Perfect Ah Pórtate bien de inicio F Oh su puta madre Ah Siguiente intento Hasta que lo mate Es que no O sea Y el boss No es complicado Es un puto ataque Que me mata No tiene más El resto Se los escribo Con la punta del robo Excel Ya gasté una Y las pildras Bueno Se pueden comprar también Llega Excel Vale gente Dadme un momento Esto lo editaré para Youtube Ah Voy a por agua Voy un momento al baño Y vengo en 0, gente Esperadme Uff Vale Ya estoy por aquí Lo siento He tardado muchísimo He tardado muchísimo Pero igual He desconectado un poco Los ojos de la pantalla Así que Así que no No me lo voy a pasar Y voy a estar aquí Una hora más Dándole A tal vez Porque lo vamos a por allá A ver que me coloco Un poquito mejor Que me va Me va a morder el de atrás Vale Todo correcto Vamos a A ver si me lo corro yo De una puta vez Que ya va tocando No sabía yo La mierda esa del almacén No lo he usado En todo el puto juego Vale Esto está bien Esto está bien Se viene Trae definitivo De la muerte Mortal De su puta madre En este lo mato De puta cantera De la muerte No lo había dicho Que era el trae definitivo De la muerte mortal Este me lo cargaba Mi estrategia era correcta Y si Si No lo sé Vamos a por una copita De agua De agua Del grifo No tengo más señores No tengo más Si es que la calidad La calidad está aquí No hay más No hay más Lo que hay gente Soy demasiado bueno Nací así Nací mejor No O sea Está mal que yo lo diga Pero soy buenísimo Soy buenísimo Mira Qué pechetes tengo Me cago en Dios Qué pechetes Estoy adelgazando Pero las tetitas Se me están quedando Tío O sea Es lo bueno Cuando adelgazas Y aún así Mantienes las tetitas Así prietas Y firmes Tío Qué bueno que soy Y qué bueno Soy guapísimo También ¿No nos parece Que soy guapísimo? Yo Me estoy poniendo La chanda Agua del grifo Sí Bueno Vale Sorry por fardar Además Agua de Madrid Agua de Madrid Esto no es agua cualquiera Esto es néctar de dioses Me ha dado claramente la victoria No Básicamente llevaba Más de una hora Cagándome encima He ido al baño He soltado toda la mierda Y estaba tan liberado Que digo Vamos a pelear De verdad Y pues a la primera No tengo más No en serio pero El plan que tenía Me ha salido de puta madre Y me ha ayudado La píldora de sangre Viste que habrá aumentado Mi daño un poco más Gran calidad Que no tengo ni puta idea Yo debería venir de aquí Porque aquí están mis ecos Así que Vamos a tocar el parol Y creo gente Que se va a venir El final del juego ahora Creo que se va a venir El final del juego ahora En cuanto Bueno voy a mirar El altar este Agua de Madrid Igual Lágrimas de vidrio Son fértiles Tal cual O sea Ha sido echar un traguito De agua de Madrid Y Inspeccionar No hace nada Aquí claramente habrá que hacer algo Algo para lo cual What the fuck Algo para lo cual Todavía no tenemos el coso Que haya que hacer Como no lo Si lacto Me da 33 Cree que debo saber Lo que pasa aquí Que me lo digan Que me lo spoile Porque voy a ir directamente A por German Y a por Y a pasarnos el juego ya No tengo ni puta idea Así que Vamos a volver al sueño del cazador Vamos a despedir el capítulo Para Youtube Pero en Twitch Vamos a seguir De hecho Voy a grabar el capítulo final También para Youtube Así que Espera Vamos a volver al sueño del cazador Voy a Ya que estoy Voy a comprar Viales de sangre Y tal Para que se me queden En el almacén Porque seguro Que gasto un montón Contra los siguientes poses A ver Y en cuanto lo dejemos Por aquí En cuanto cargue Vale Ahí estamos Nos vamos a despedir Para el Youtube Hemos matado por fin A hebrilletas Easy peasy O sea Ha sido echar un mojón Y el boss ha caído en 0, Así que nada gente Nos vemos en el próximo capítulo Los que estáis por Youtube Ya sabéis Suscribíos si no lo estáis todavía Dadle al puto like Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Y para la gente de Twitch Nos vemos en 5 segundos Porque voy a continuar otra vez Hasta luego Adiós